Muy buenas a todos chicos, yo soy Gandía10 Hostia, que intro más rara, ¿no? Y bueno, hoy estoy con Steve Haciendo el maniquí Joder tío, es que me lo he tomado tan en serio ¿Qué tal está el Gandía primero? Bien, espero que tú También Me alegro, me alegro, te he visto un poco frío, un poco congelado Pero bueno, no pasa nada ¿Por qué? Yo, porque estaba practicando por si acaso Bueno, pues hoy venimos a hacer un food draft maniquí challenge, ¿no? ¿Se llama así? Sí Vale, perfecto ¿Y en qué consiste esto? Esto consiste en que vamos a estar haciendo, Steve y yo, un food draft Los dos a la vez Uno, eh Y en cuanto Steve me diga a mí la palabra maniquí Me voy a tener que quedar quieto durante cinco segundos Hacemos un ejemplo Yo estoy aquí haciendo el food draft ¡Maniquí! Puto Steve niño de mierda Durante cinco segundos Vale, ¿y cuántos maniquíes tenemos para gastar? Pues partimos de tres maniquíes, ¿vale? Se dice maniquíes, ¿no? Maniquíes ¿Maniquís o maniquíes? Da igual Manicús Puto Steve Y la ventaja aparte Ahora, antes ha sido desde el capitán en el canal de Steve Que veníamos del canal Steve O sea, eso ya lo sabéis Y entonces aquí la ventaja nos la da el portero del banquillo Por ejemplo, si yo saco un portero de 84 de media Y Steve uno de 76 Yo lo voy al portero Hostia, chaval, estoy en la mierda Dale a tu portero ya, por favor Le doy ya al portero, venga ¡3, 2, 1, pam! Vale ¿Qué te ha salido? Es que te ha salido a ti primero, tío No, dímelo tú, dímelo tú No, es lamentable, lo mío El mejor 78 89 de media ¿Cuánto? 89 de media Que hijo de puta Pero como tienes Pero esto es ¡Maniquí, maniquí, maniquí! Yolis is Chaval, hostia, esperate que me apunto los maniquís que tengo 11 maniquís más los 3 14 maniquís Puto Steve, niño de mierda Que asco, tío 14 maniquís tengo yo, chaval Escogemos el jugador y empieza el tiempo ya Sí Venga Ya Maniquí Vale Maniquí Te lo he dicho yo Bueno, lo hacemos los dos Gandía, guapo, te quiero Vale Maniquí Me cago en la puta, madre que mario Maniquí Tú ya has gastado tus 3, ¿eh? ¿Los he gastado ya? Sí Madre mía, Willy Maniquí Vamos, vamos, vamos Vale, maniquí Vale, ya No, lo he cogido sin querer Maniquí Vamos Maniquí Maniquí Vale, vamos Maniquí No Tiene un poco más Que hijo de puta Me cago un tonraza, tío VAMOS Maniquí Vale, estoy Vale, estás Estoy Ya que estoy, termino de hacer mi food truck Sí, ahora tienes tiempo Vale, espero ganar, tío Espero ganar Ese Lloris, tío, me ha dado la vida, chaval ¿Quién te ha tocado de portero? Que me cago en su raza, tío Lloris Es que encima Lloris, tío O sea, sufro de él en los partidos aquí también Lloris, sí, para demás, ¿eh? No es normal Lamentable su comportamiento hacia mi persona Vale, va, cogemos al entrenador Venga, a ver, a ver qué sale A ver, por favor, vamos ¿Te sube? Sí, 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 cabrón A mí se me queda igual Espero, guau, estoy muy nervioso ahora mismo, ¿eh? A ver Los dos tenemos dos puntos de más Así que Cierto Ni uno sube, ni uno resta A ver, ¿cuánto tienes, Steve? ¿Cuánto tienes tú? Tengo tres cifras ¿Qué tal? Yo también Vale, a ver ¿Tienes un 8 en medio? Sí Vale, y 184 Cago en la madre Me estás troleando No te creo ¡Qué asco, tío! ¿Qué tienes? ¡Ay, yo le hice un 185! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Va, va en serio, tío Sí Bueno, que gran día ¿Cuándo es el directo? Que me van las palomitas Hostia, tío, en serio Tengo que hacer un directo de una hora Y vestido de chica Ese directo con unos 10 vídeos del momento Me rayaré mucho, ¿eh? Hostia, tío, esto es lamentable, tío Eh, no, pero en serio ¿Pero no puedo llegar al 185? Vamos a ver No, porque entonces yo puedo llegar al 187 A ver, arriba a la derecha ¿Qué te sale? Arriba a la derecha, 185 ¡Me cago en la puta! Ese directo yo lo veré, ¿eh? No me lo pierdo ni me cago Ese directo, tío O sea... Y me lo veré la hora entera, ¿eh? Tendré que estar aquí a mi lado, tío Aquí a mi lado A tu lado, sí Pues nada, chicos Hasta aquí el vídeo de hoy El maniquí de los cojones challenge Porque no tiene otro nombre Espero que os haya gustado Y bueno, no sé Eh... Gracias, Steve Por haberme invitado a hacer este challenge De nada Para eso estamos, candida Ya sabes Cualquier cosa Y nada, pues Suscribiros al canal si no lo estáis Activar la campanita Dejar vuestro like Y nada Nos vemos en un próximo vídeo Tío ¡Gracias! 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 ¡Gracias!